Aquí Juan Antonio, estamos en la cancha y tengo una sorpresa para ustedes. Estoy con Denis Lozada después del partido y vamos a conocer sus impresiones. Denis, ¿qué opinas de tu primer gol en un Mundial de Hockey? Estoy muy contenta, papá. Muy contenta, ha sido muy emocionante. Encima estar con mis dos padres, así que muy contenta y esto fue para todo Chile. ¿Cómo se viene el próximo match, Denis? Bueno, el próximo match es muy difícil, pero sabemos que puede ser una sorpresa para el Mundial. Sabemos que es un partido importante para lo que se viene, así que nada, ya pensando en lo que se viene. Notamos que cuando notaste tu gol, lo cantaste. ¿A quién se lo dedicaste, Denis? A mi familia, a mi papá, a mi mamá y a toda la gente que está allá con nosotros apoyándonos. Así que nada, muy feliz y nada, el estadio vibró por Chile, así que espero que en Santiago también hayan vibrado por nosotras. Juan Antonio, también tenemos otra sorpresa, tenemos a la mamá de Denis con nosotros. ¿Qué opina, Carla, de sus primeras impresiones? Nada, feliz que Chile haga historia, que esté en un Mundial de Hockey, que más encima mi hija metió el gol. Así que nada, feliz y seguir apoyándolos a toda la selección chilena acá. Gracias. Bueno, Juan Antonio, vamos a cortar este enlace. Agradezco la oportunidad y espero verlo en los próximos partidos.